Ya esta Eh, que si esta Serdi Que si esta Serdi, que esta Serdi Que es el de verdad Mira el ultimo mensaje que es el de verdad Que es el de verdad tío Que esta Serdi en el directo Si claro, si claro, si claro Que el ultimo Si es el ultimo mensaje Si Chaval es un genio Es un genio Hay que hacerse una cuenta asi Que cojones Madre mía Que cojones Que cojones Dios mio es miido Esto se merece Esto se merece una cancion Preguntas y respuestas Mejor No No No